Hablemos del Super Bowl. El Super Bowl o Super Tazón es la final del campeonato de la NFL o National Football League, lo cual significan sus siglas, de los Estados Unidos de la Norteamérica y sin lugar a duda un verdadero espectáculo de gran calidad. No nada más por el fútbol que se juega al más alto nivel, sino también por sus shows de medio tiempo que hasta el día de hoy se han vuelto una super tradición, el tenernos con la interrogativa de quién será el artista de traje internacional que amenizará dicho evento del Super Juego en el Super Domingo. El Super Bowl es uno de los eventos más vistos a nivel mundial y se realiza en un solo día comparándose solo esto con la final del campeonato del fútbol soccer de la FIFA. Si no lo sabías, el primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967 entre Green Bay y Kansas City. En dicho partido, pues el ganador fue Green Bay. Voy a dar un poquito la explicación de esto. En dicho partido se enfrentan los campeones de cada conferencia. Recordemos, o para los que no saben, que la NFL se divide en dos conferencias, la americana y la nacional y de ahí salen los finalistas que disputarán el Super Tazón. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes se integran en la conferencia americana? Bueno, pues la conferencia americana se divide en divisiones. La división este, donde se encuentran los Buffalo Bills, los Miami Dolphins, los New England Patriots, los New York Jets. En la división del norte se encuentran Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers. En la división sur se encuentran Houston, Texas, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans. Y en la última, la división del oeste, se encuentran los Denver Broncos, Kansas City Chiefs, los Angeles Chargers y Oakland Raiders. Ahora vamos con la conferencia nacional. En la conferencia nacional, en la división este, se encuentran los Dallas Cowboys, los New York Giants, los Philadelphia Eagles y los Washington Redskins. En la división norte se encuentran Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers y Minnesota Vikings. En la división sur se encuentran Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints y Tampa Bay Buccaneers. Y en la última, en la del oeste, se encuentran Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, los 49 de San Francisco y Seattle Seahawks. Estas son las divisiones que se encuentran en cada conferencia. Y como le dije, el ganador de cada conferencia, es decir, el campeón de la nacional, se enfrenta con el campeón de la americana para desarrollarse el superjuego, el Super Bowl. Para esta edición, la cual se nos viene ya este 5 de febrero, que es la número 51, se enfrentarán en el emparrillado por la conferencia americana Los Patriotas, lo cual, bueno, pues en los últimos años ya es una costumbre, y buscarán su quinto anillo de Super Bowl. Por el lado de la conferencia nacional, pues se encuentran los halcones de Atlanta, quienes buscarán su primer anillo de Super Bowl. Vemos aquí la diferencia, los Patriotas van por su quinto anillo y los halcones van por su primer anillo. Ah, bueno, como dicen las apuestas en Las Vegas, Nevada, están a favor 3 a 1 de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sin duda alguna, son amplios favoritos para ganar el trofeo Pete Lombardi. Esperemos que los Patriotas no den de qué hablar, como balones desinflados, o que su coach esté espiando entrenamientos del contrario. En fin, siempre debemos esperar un verdadero show de calidad pura, sumado a la estrella que en esta ocasión se ha confirmado desde hace ya unos días que estará Lady Gaga amenizando el medio tiempo. Esto, señores, es lo que nos da la NFL, un espectáculo sin igual, que marca el fin de la temporada, lo cual es una tristeza, porque para los que amamos este deporte, no lo volveremos a ver, sino hasta septiembre de este año. Esto, esto es la NFL. Te invito a que veas el Super Bowl, de verdad es un espectáculo único, como lo he venido diciendo. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido un poquito de algo para saber quién se enfrenta y por qué. Si te gustó el mismo, suscríbete, comparte, te invito a que le des pulgar arriba. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.